Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal iniciando hoy esta nueva serie de Civilization 6 con la expansión, con la nueva expansión, bueno, hace un tiempito que salió, pero nueva para mí, de Gathering Storm y bueno, vamos a jugar con la civilización que ha salido ganadora en la votación, como ya comenté y mostré en el video anterior que subí de noticias del canal, nos toca jugar con Cristina, con Minerva del Norte, una líder muy centrada en la diplomacia que es un aspecto nuevo del juego, incluso con un nuevo tipo de victoria, la victoria diplomática y también está centrada en la cultura, en el turismo, bueno, antes de ver un poquito las características de la civilización voy a comentar un poco sobre el Civilization 6 en el canal, es verdad que hasta ahora no me he terminado de enganchar con esta nueva versión de Civilization, esta, hoy en día, como está el juego, con esta expansión y demás está bastante bien, promete bastante, y bueno, tiene cosas muy interesantes aún así, a pesar de no haberme enganchado del todo, esta ya es la quinta serie que subimos que es bastante, entre todo, teniendo en cuenta que no lo he jugado tanto, ya es la quinta serie la primera, la subí cuando el juego apenas salió, y la verdad es que, bueno, tenía todavía muchos errores muchas cosas para corregir, después subí una con, bueno, en dificultad de Emperador que me fue bastante mal, no le encontré la vuelta y me pasaron por encima bastante luego volví con una serie con Australia, después ya con la salida de la expansión de Rise and Fall probé esa expansión con la partida que hice la última, hasta ahora con Polonia creo que fue con Polonia, creo que sí y ahora nos toca con Suecia en el Gathering Storm bueno, también esta partida va a ser para probar el mod, tengo muy poco conocimiento he estado explorando un poquito, he ido haciendo alguna prueba de unos pocos turnos pero mayormente lo voy a conocer y explorar junto a todos ustedes en esta partida que la voy a jugar en dificultad de 5, en el quinto nivel de dificultad, dificultad de 5 raid porque la verdad es que desconozco mucho pero también esta va a ser, digamos, la última partida del Civilization 6 digamos, al menos sería un final de esta etapa del Civilization 6 dentro del canal si me engancho al juego, si con esta partida me engancho y me gusta todas las nuevas cosas que veo seguiré trayendo el Civilization 6 al canal bastante seguido pero intentando jugarlo más por mi cuenta conocer más el juego y bueno, traer partidas en dificultades más altas tratar de subir el distón de dificultad de Emperador ver cómo me va con distintos tipos de victoria y si me va más o menos bien, seguir subiendo sería para mí ideal poder jugar este juego más adelante en dificultad 7, Inmortal pero por eso digo, esta será, no sé y espero que no sea la última partida del Civilization 6 dentro del canal pero sí será el final de esta etapa de conocimiento del juego de toma de contacto no creo que salgan más expansiones en general suelen salir dos expansiones por cada Civilization y bueno, probablemente salgan no sé si saldrá otra expansión pero digo, el juego ya está bastante completo puede que salgan DLCs con civilizaciones o cambios menores así que, como, bueno última etapa de toma de contacto y si después hay más partidas intentaré hacerlas en dificultades más altas con desafíos en otras dificultades y buscando otras cosas pero ya conociendo el juego con mayor profundidad así que dicho esto vamos a ver las características de esta civilización de Suecia manejada por Cristina llamada Minerva del Norte una reina la reina culta una reina muy defensora de la cultura de las artes tenemos por ejemplo la característica llamada Premio Nobel ganamos 50 a favor diplomático al conseguir un gran personaje recibimos un punto de gran ingeniero en las fábricas y un punto de gran científico en las universidades que esté Suecia en la partida hace que el Congreso Mundial tenga tres competencias o sea, no sé bien qué es eso lo veremos bueno, pero imagino que es una opción extra que si no está Suecia no está luego tenemos el Museo a la Yerribre que digamos es una mejora que podemos poner sobre el terreno que nos da más dos de edad por turno en la ciudad más dos de cultura y más dos de turismo por cada tipo de terreno de los cinco terrenos que base que tenemos disponible en el juego ni de Tundra, Desierto llanura o pradera en el que se haya fundado como mínimo una ciudad sueca o sea esto se va incrementando estos dos de culturas de turismo si tenemos más cantidad de terrenos aunque sea fundada la capital bueno, la capital una ciudad entonces sería interesante poder acceder aunque fundar en nieve o en Tundra no es lo más óptimo puede ser una ciudad pequeña como para tener esa bonificación las casillas de museo al aire libre no se pueden intercambiar bueno, es una por ciudad uno de estos museos al aire libre por ciudad después tenemos la biblioteca de la reina un edificio exclusivo de Suecia para construir dentro de bueno, si no me equivoco es dentro de el palacio que tenemos esa no recuerdo bien cómo se llama ese distrito de palacio de gobierno nos aparece esta biblioteca de la reina que nos da unos cuantos espacios de obras de literatura de música de arte y además un título extra de gobernador creo que está en el segundo nivel de los edificios que podemos construir dentro de ese distrito de gobierno hay muchas cosas que obviamente que a lo mejor no estoy diciendo mal porque como ya digo voy a ir conociendo todo un poquito mejor a medida que transcurra la partida que vayamos viendo las cosas y también con sus comentarios con sus sugerencias voy a ir aprendiendo y también jugando por último el carolino bueno, esto creo que es lo menos interesante de esta civilización es una unidad militar especial que sustituye al piquero y tirador que de las partidas que he jugado no es una unidad muy determinante o que se suele hacer mucho pero bueno podemos hacer algunos si tenemos la posibilidad para defendernos más que nada es más rápida que el piquero y tirador común tiene más fuerza de combate por movimientos sin usar bueno, para defendernos podemos hacer algunos de estos así que ya dije vamos a jugar en una configuración estándar con continentes velocidad estándar y demás y con dificultad rey vamos a ver entonces que nos toca en esta partida bueno, ya estamos aquí en la partida vamos a ver donde salimos salimos en zona costera vamos a afundar por aquí imagino bueno, sé que en las zonas costeras se puede inundar en el futuro pero a ver vamos a explorar un poquito a ver que tenemos pero si no veo por aquí por ejemplo si hubiera recursos a lo mejor me tiraría a afundar su retrio pero aquí parece que está bien aquí se lo ve bastante bien esto es una una siena con pantano pero debajo hay pradera así que que es el terreno base así que ya ciudad en pradera tendríamos y eso además afundar en costa nos da el eureka de navegación voy a ir despacito en esta partida así voy viendo y aprendiendo junto a todos ustedes que muchos de ustedes seguramente ya conocerán el juego más que yo y principalmente esta nueva expansión vamos a empezar bueno idea más o menos aunque desconozco bastante una idea aproximada por el camino por el que debería ir tengo tenemos que tratar de explorar bastante rápido para descubrir ciudades-estado ganar aliados emisarios a esas ciudades-estado enviados y eso nos da nos va dando más favor diplomático por turno que ahora tenemos cero también avanzar rápido por el árbol de principios de cultura para desbloquear gobiernos más avanzados también nos da nos va dando mayor cantidad de valor diplomático de favor diplomático mejor dicho las últimas aquí opciones que tenemos bueno que están sin descubrir creo que también nos dan bastante favor diplomático o sea voy a tener que resistirme al impulso de centrarme en la ciencia como me suele gustar y centrarme un poco más en la cultura aunque me quede un poquito atrasado en ciencia la idea es no quedarse atrasado pero bueno dedicarme más a la cultura tratar de ser pacífico llevarme bien con los demás para forjar alianzas esas alianzas creo que también dan beneficios a Suecia le dan favor diplomático y bueno vamos a ir de a poquito vamos viendo y religión si podemos también pero vamos a empezar con a ver esto requeriría riego nuestro primer lujo digamos y para riego necesitamos alfarería así que vamos a empezar con alfarería vamos a ver si descubrimos una maravilla natural por aquí cerquita para tener una eureka y lo segundo si sacamos una eureka o no pero la idea sería con la eureka y la astrología vamos a empezar con un batidor para explorar fuerte bueno dos y uno son casillas que tenemos por aquí que para empezar están bien vamos a ver cómo nos va en esta partida cambio climático aquí tenemos una pantalla que apreté sin querer quería alejar un poquito la cámara y apreté otra aquí parece que hay costa es un reborde de la costa bueno tenemos una ruida tenemos desierto podríamos llegar a fundar por aquí desierto y aprovechar la sal y todo lo que es aquí la costa y tenemos sí podríamos poner una ciudad por ejemplo por aquí con acceso a dos lujos a la comida de esta zona y un poquito si podemos a las piedras por ahí vale 40 de oro no está nada mal para empezar vamos a cerrar esto dejamos un poquito más vamos a ver el terreno si no tenemos posibilidad de llegar a fundar sobre los cinco tipos de terreno que hay en principio tenemos dos a la vista llanura suele ser fácil de encontrar también el tema es de fundar en nieve o fundar en tundra que son los peores terrenos para fundar otros 40 aquí hay como un lago cobre, sal, piedra otra casilla de 2 y 1 creo que es 2 y 1 sí vale vamos a hacer una exploración un poquito más interesante con este ¿qué hacemos a continuación? yo diría como hemos ganado bastante dinero y tenemos la posibilidad de comprar un ¿podemos hacer un monumento? ¿podemos hacer directamente un colono ya? ¿rápido? ¿podemos comprar una unidad militar con el dinero que hemos ganado o podríamos ir por el monumento? pero me la voy a tirar a un color no, ahora aquí tampoco vale un bárbaro el viento aúlla y la lluvia restalla una terrible tormenta azota la vale uff casi me matan a este hombre vemos que la tormenta no se mueva ¿eh? parece que no murió y se fue como si por arte de mafia fuera a encontrar ladrillos a su vuelta vale bueno yo no sé si ir ahora por astrología yo creería que sí a ver si encontramos una eureka pero encontrar una maravilla tampoco es tan fácil una maravilla natural bueno es una trampa para tigres de 400 kilómetros cuadrados formada por enormes obeliscos a veces fácil a veces no depende en efecto podrías cortarte la cara con ellos tenemos el Zingy de de maraja bueno bien bien porque justo que la pusimos ¿qué da esto? a ver si me dice que da más una de cultura y más una de ciencia por las casillas adyacentes bueno aquí se ve una linda zona aquí no y justamente por aquí esto es llanura así que podría ser a ver no me agrada tanto tampoco el desierto tan extendido pero por aquí tenemos dos de trigo tintes a los cuales no llegamos desde la capital o si llegamos no, no llegamos pero si llegaríamos en principio a estas gemas diamantes bien ese eureka me viene muy bien la puntuación de época también vale no quiero que muera este hombre probablemente lo mandemos a Estocolmo no sé si es una buena opción lo que estoy haciendo de sacar un colono tan rápido tendríamos que construir también ah bueno ¿dónde está el campamento ahí no? sí vale las leyes no son resultado de la sabiduría vamos a intentar más 5 fuerza contra los bárbaros y más producción siempre me gusta pero en este caso a ver si podemos sacar panteón ya empezar a producir fe o que sea más uno ah bien es una de las cosas más lindas bueno dentro de mi escasa experiencia creo que de lo que podemos encontrar en una ruina uno de estos artefactos es una cosa bastante interesante porque ya nos está dando bastante fe y turismo ya de entrada pero nos está dando la fe por ahora no turismo sí a ver vamos con comercio exterior aunque no tenemos con quien comerciar por ahora se ha ganado su ascenso bien sí en el palacio se puso uff vamos a comprar un hondero yo no sé si después me convendría después del colonio ya directamente el sitio sagrado o un monumento antes a ver si hay que se cure adentro la segunda ciudad yo no sé si ponerla sobre la llanura aquí o sobre el desierto aquí en teoría si hay vecinos que tendrían que venir a esta zona sería mejor empezar a hacer digamos a ponernos sobre esta zona ah bueno sí ahora sí subió la fe está muy bueno eso de encontrarse con una reliquia la verdad aspirábamos a más uno de fe con la producción de la carta de la política y ahora estamos en más cinco bueno este lo vamos a dejar por aquí digamos si se hace algún malo a lo mejor le podemos tirar con este se cure y lo sacamos un médico sin conocimientos de astrología no puede considerarse a sí mismo un médico por ahora seguimos con el colono faltan tres turnos no más vale a ver qué hay acá ah bueno 20 de fe venimos bien con las ruinas venimos bastante bien a ver si en el próximo turno le damos el ascenso a este hombre si nos movemos no le damos ascenso a ver construye una granja estoy lejos de construir una granja vamos a ir por ganadería o por minería yo creo que podríamos no tendríamos que ir por por ganadería vamos a ir por minería quiero ver si hay si hay caballos me gustaría saber si hay caballos después por riego a ver si sacamos el eureka pero si no no veo como poner una granja solo un recurso por ahora tuvimos un panteón en el turno 21 que es bastante rápido ¿what? ¿dónde está? ahí que bien vale me rodearon ahí un poquito bueno pero tengo el ascenso que me curaría además de darme el ascenso me curaría bueno tema de panteón a ver no tengo idea que panteón sacar no tengo nada muy muy definido digamos en cuanto a terrenos selva no más una cultura por pastizales no hay mucho pastizal por ahora cantera tampoco tintes ¿esto qué es? café y estos son gemas y aquí habría cobre algo de cobre podría ser para esta ciudad algo de cobre más 50 de fe por cada puesto a verlo al despejado los distritos de lugar sagrado consiguen más 1 de fe por cada casilla de cierto asesente esto no lo aprovecharíamos en la capital pero lo podríamos aprovechar en otras ciudades Dios de los mares más 1 de producción por barcos pero tampoco está tan mal 1 2 3 aquí llegamos 1 2 3 aquí llegamos si por ejemplo ponemos aquí 1 2 3 aquí llegamos y aquí llegamos si poníamos si pusiéramos esto más cerca de aquí por ejemplo aquí que llanura 1 2 bueno yo creo que es una buena opción el más 1 de producción por los barcos piqueros más teniendo en cuenta lo que me cuesta construir las cosas a veces está bien ¿no? bueno vamos con este vale a ver si damos apoyo con este dejamos el batidor este que se siga curando porque necesitamos un poquito de apoyo en esa zona ah bueno una militarista una compañera militarista debemos en el continente ¿me quitó la ruina o no me quitó la ruina? eso no me lo son reconoceros vamos a intercambiar información sobre nuestras capitales y me quitó la ruina dale ya bueno no me voy a quejar me voy a salvar en base a más sobre colinas a mi ascenso me descubrió con un constructor yo no sé cuántas veces me han descubierto con un constructor y tampoco sé qué hace este constructor aquí qué cosa hace ese constructor ahí solito si fuera un colono me preocuparía menos mal que estamos haciendo rápido vemos el colono nuestro aquí estaría bueno fundarla sería sobre llanura sobre nuestro segundo no llegaría voy a ponerlo aquí 1 2 3 2 1 2 sí aquí por ejemplo aunque sea sobre el trigo me daría acceso a este lujo y me seguiría dando acceso a los 3 recursos pesqueros 1 2 3 me daría acceso a esto y a esto sí no sé qué tan agradecido será esta señorita este me estaba destruyendo está destruyendo está destruyendo what the fuck ah sí tiro de acá a ver si podemos cumplir la misión bueno este no está alto curado pero tiene que acompañar vale ahora sí lugar sagrado o monumento lugar sagrado es que vamos a hacer un monumento a ver si se se expande un poquito más la frontera espero que no me mate este hombre pero me interesa mucho el eureka de los arqueros es que quiero ver si se expanden un poquito las fronteras por aquí y obtengo una bonificación por construir aquí o aquí más alta que ese que ese más humo que tenía me parece más óptimo que se cure y este que se cure también no me voy a quejar de las ruinas la verdad me han dado muy bueno diviéndonos eso me viene muy bien y este por aquí esta ya está enojada ya se enojó ¿por qué se enojó? nada porque sí o sea ya se enojó por nada no va a ser fácil va a ser bien con esta con esta señorita vamos a tratar de curarnos un poquito de nuestras fronteras y este a ver exploramos un poco me gustan los cerdos los perros nos admiran hacemos la ganadería vamos a hacer ahora si la riego es difícil que pueda sacar esa eureka porque no tengo trabajadores digamos pero quiero cuando tengo un trabajador lo primero que quiero hacer es ahí el tema ese aquí el café a menos que a ver pasa que trabajador rápido ¿cuánto se ha de comprar un trabajador? 200 de oro no estoy tan lejos yo digo poder comprar un trabajador aquí hacer una granja sobre recursos irnos ahora por minería y hacer la granja sobre recursos este y tener la eureka esto se va a inundar esto se va a inundar pero es que es lo mejor me parece para aprovechar el panteón también vale tenemos Nazca soy la primera civilización y eso que tardé bastante entrenar una galera eso lo podré hacer en el futuro vamos a curarnos un poquito por aquí aquí tenemos un campamento y aquí tenemos otro campamento se tiene que sacar unidades militares también en la capital esta ciudad tiene un potencial muy muy bueno en lo que tiene alrededor pero la veo bastante también expuesta a las inundaciones vamos a ver en qué medida nos afecta vamos a poner un hondero vamos a trabajar aquí y cuando podamos vamos a comprar un trabajador y acceder a algunos los primeros lujos vale este se curó perfecto bien otra greca vamos a poner una posición intermedia que llegue a donde tenga que llegar porque por ahora tenemos que compartir bastante las unidades no tenemos muchas opciones a ver si hay una me quedó algo por aquí una ruina o algo bueno quiero sacar ya que se haga este monumento y sacar empezar con él ah bueno había es bueno explorar no dejarse ningún espacio vacío a ver qué hay por acá hay una 20 de fe es un 20 de fe a ver no quiero comprar casilla para poner lugar sagrado no deseo comprar casilla yo creo que podríamos poner lugar sagrado a ver para cuánto queda para que esto se amplíe dos turnitos dos turnitos y tendríamos un más uno vale la pena yo creo que no voy a porque lo que podría hacer a ver es este construir el lugar sagrado aquí y alrededor de ese lugar sagrado y alrededor de la montaña construir otros distritos yo creo que la bonificación a la larga podría ser mayor además tener un más uno de fe o no tener un más uno de fe es cuando ya tenemos un artefacto ahí que nos está dando bastante fe bueno no es necesario creo que lo voy a poner aquí a ver este que se cubre aprovechamos a estos para ganar experiencia y sumar un poquito bueno un punto de experiencia tampoco que me haya dado mucho eso se lo cargan se cargan en ese campamento seguramente supongo que eso es lo bueno del comercio el mundo se revuelve a ver por ahora lo vamos a dejar así vamos a comprar el trabajador si el comerciante no me vendría mal pero el constructor lo vamos a poner a que le dé eureka a riego ponemos riego después le damos eureka inmediatamente después y en principio vamos a ir por imperio inicial para tener nuestro primer gobernador y acercarnos un poco más a esa república clásica aumenta hasta 6 la población todavía está bastante lejos eso vamos a curarnos aquí aunque la verdad es que curarse en el desierto con las tormentas que se levantan y demás aunque no bueno el escocés sin honor con los ceros intercambiaremos información sobre nuestras capitales al norte de Nazca esto ya está lo ponemos aquí protegemos eso vamos a hacer ya vale tenemos el eureka estoy tratando en esta partida de las cosas que siguen igual de las partidas entre otras que he jugado de bueno turno a turno fijarme un poquito más lo que hago tratar de sacar eurekas en la medida de lo posible aquí a ver pero inicial lo voy a a sacar ahora sin eureka porque quiero tener un gobernador rápido después para esta también no tengo eureka para este sí lo podemos sacar después me gustaría mucho tener un gobernador rápido la plaza de gobierno es importante también pero no tenemos todavía para ponerle ninguna no estamos produciendo grandes escritores ni nada vamos a hacer hasta el turno 40 en este primer capítulo de presentación si no nos odia en el siguiente turno como a este es amigo le podemos mandar una ruta de esas regalitos que nos salen 25 si no me equivoco o 40 necesito 40 no voy a poder tormenta de arena gradual esto está complicado este desierto casi me mata pero aquí estoy aquí me puedo curar creo que estoy fuera del desierto está complicado este desierto si queremos poner ciudad por ahí por aquí podríamos extendernos si no nos a ver lo que pasa es que ahora si no nos ocupa este lugar Tomiris ahora estoy con la fe en la capital y con una unidad que podríamos sacar un colono después pero necesitamos unidades también no podemos expandirnos sin tener unidades esta ciudad no hay o sea es muy buena esta casilla pero después las demás no son tan buenas vamos a irnos hacia la capital cuando llegue el riego hacemos aquí luego tendríamos que ir también por el arquero que sale muy barato y nos da una defensa mucho mejor sale barato actualizarlo bueno se mueve la tormenta interesante esto añadidos a ver mientras prefiero que sean tormentas en el desierto por más intensas que sean y no sean inundaciones que ahí si me complicaría más a ver a ver a ver a ver bueno puedo hacer mina podría ser mina por aquí por ejemplo me quedaría ah ahora si vale eso lo tengo que comentar porque bueno ahí me equivoqué me olvidé va más que nada de cambiar este el tema este de los constructores cuando bueno antes de empezar siquiera de planificar esta serie me comentaron sobre bueno editaron un archivo de juego para que los constructores tuvieran muchos más usos y más movimiento vemos que mueve hasta acá o sea y bueno yo lo puse y después me volví a sacarlo o sea que nuestro constructor tiene 28 construcciones lo cual es para todos no solo para mí toda la civilización con un constructor ya tiramos para todo o sea no es que me va a beneficiar a mí solo sino que va a beneficiar a todos y además si en la partida está una civilización que puede acelerar distritos con cargas de constructor como China que no sé si estará por ahora no pero puede estar se va a beneficiar incluso más que yo o sea para hacer una prueba antes de comenzar hace tiempo ya hace dos o tres semanas me metí en los archivos de juego y le cambié al constructor le subí la cantidad de construcciones desde 3 a 30 10 veces y le subí un poquito el movimiento al doble más o menos de lo que podría moverse o al triple de lo que podría moverse tradicionalmente bueno eso nos va a ahorrar de comprar constructores pero no sé en qué medida me va a beneficiar o sea no sé en la idea cómo lo hará cómo lo aprovechará eso por ahí me complica la partida incluso si hay alguna civilización que haga uso de de los constructores así bien no lo sé ver pero es interesante no tengo que construir más que uno y ya prácticamente tengo todas las mejoras de entrada vale vamos a seguir creo que podemos cruzar el desierto sí me olvidé completamente que había hecho ese cambio dentro de los archivos del juego no es un mod es un cambio que uno se mete en el archivo de configuración del juego donde están todos los valores de las unidades y le cambia el 3 construcciones por lo que quiera y recién me di cuenta cuando saqué el constructor y vi que podía que digo ¿cuántas construcciones tiene? ah, tiene muchas y sí tiene muchas de cualquier manera quien tenga gallas para debatir no creo que sea un factor que desequilibre tanto la partida merece menos honor que el conquistador puede que el acelere la partida ¿no? si todo sea la ciudad sea más productiva de toda la civilización sea más productiva eso acelere un poco la partida y es una prueba que también es un buen experimento ¿no? probar en qué medida afecta al juego estos constructores no infinitos pero muy potentes a ver ya pasamos al 40 ya vamos a dejarlo por aquí iríamos ahora por tiro con arco y después por escritura yo creo vale vamos a hacer el santuario estamos produciendo 9,4 de fe a ver si pero eso se agarran los personajes si no tenemos bueno ya hay un jugador que está sumando con el gran profeta desconocido si no hacemos esto a ver en cuanto crece 5 turnos tendríamos que trabajar hacer una mina por aquí igual y aquí probablemente saquemos un nuevo colono esta zona se pinda bastante bien para acceder a los caballos y demás así que bueno lo vamos a dejar por aquí está interesante la situación de salida con un vecino por un lado otro vecino hacia el norte tenemos espacio al menos en principio para ciudades en tres tipos de terrenos diferentes la tundra y la nieve no las veo por ningún lado a lo mejor podría fundar ciudades más tardías encontrar alguna islita al sur que tenga tundra que tenga nieve y fundar ciudades como aquí fundar ciudades no penaliza en cantidad de ciudades como si lo hacen el 5 podría fundar aunque sea ciudades solamente que sean poco productivas que sean pequeñas y solamente para tener dos ciudades sobre cada uno de esos terrenos que no tengo disponibles aquí como la tundra y la nieve acepto todos los consejos las sugerencias sobre cómo seguir sobre las cosas que estoy haciendo bien las cosas que estoy haciendo mal aunque recién empezamos y todavía muchos no hemos hecho de hecho antes de salir voy a a ver si le mando una delegación a este hombre así forjamos una mejor relación y bueno e ir aprendiendo en esta partida les mando un saludo muy grande a todos y nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.